¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video, acá al fantástico universo de Toca Life World. Hoy chicos les traigo algo que me lo han pedido en varias ocasiones y la verdad es que lo había dejado un poquito de lado, pero en esta ocasión voy a estar haciendo un 25 cosas sobre mí y se preguntarán, Mani, ¿por qué no un 50 cosas sobre mí? Y la verdad es que son tantas 50 cosas que decidí hacerla en dos partes, así que si les gustan estas 25 cosas que voy a estar comentando en este video, quiero que me lo vayan dejando en un comentario y de esa manera yo voy a saber si quieren que esté haciendo un 50 o la segunda parte del 50 cosas sobre mí, ¿sí? Así que voy a empezar, así que presta mucha mucha atención. ¡Ah! Pero me olvidaba, me olvidaba. Chicos, si les gusta Toca Life World tanto como me gusta a mí, no se olviden suscribirse, dejar like, comentar y compartir para que siga creciendo esta hermosa familia y no se olviden de activar la campanita para no perderse ningún video y recuerda dejar un hermoso comentario para ser uno de los seleccionados para aparecer en la sección de los saluditos. Ahora sí, vamos a empezar con estas 25 cosas sobre mí. Mi color preferido. Muchos ya lo saben, creo que muchos ya se dieron cuenta, pero mi color preferido es el violeta. Mi número preferido. Es un número muy muy raro, la verdad es que me lo han preguntado muchas veces, muchas veces trataron de adivinarlo y nunca pudieron adivinarlo porque mi número preferido es el 369. No me pregunten por qué, pero desde que soy muy 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 chiquitita, les digo, tendría 8 años 9 y siempre fue mi número preferido. Así que es el 369. Mi signo del zodíaco. Muchos no les gusta. A mí la verdad es que me gusta mi signo del zodíaco. Yo creo que me encanta mi signo y es Libra, el signo del equilibrio. Me encanta. Está es muy muy lindo. Así que ese es mi signo. Un color que no me gusta. Y esto aclaro, está perfecto a los que les gusta. Sé que hay mucha gente a la que les gusta este color. Es un color que conmigo no se lleva bien. Nada más. O sea, no, no, no combina conmigo. Y es el naranja. No, no puedo, no, no lo puedo llevar. O sea, no combina con, 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 conmigo. No, con mi tono de pie, con mis ojos. No, no va. Así que sería eso. ¿Qué es lo que me gusta de una persona? O sea, lo que miro de una persona en su físico. ¿Qué es lo que me gusta? Y es la sonrisa. Me encanta cuando tienen una linda sonrisa. Eso me gusta mucho, 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 mucho. Y las manos también. Pero bueno, como tenías que elegir la que más, más, más me gusta. Digo la sonrisa. Pero las manos también me gustan mucho. ¿A qué le tengo miedo? Pues en realidad le tengo miedo a muchísimas cosas. Soy muy, muy miedosa. Le tengo mucho miedo a muchísimas cosas. Me da miedo, por ejemplo, las arañas, las abejas, si se mueven. Si la abeja se está medio muriendo, no tengo problema si está cerca mío. Pero si se mueve, no me gusta para nada. Las cucarachas. Los insectos cuando son muchos. Por ejemplo, un hormiguero, no me gusta. O muchos agujeritos juntos, no me gustan. O, por ejemplo, el ruido del viento fuerte, tampoco. Le tengo miedo a muchísimas cosas en realidad. Un lugar que me gustaría conocer del mundo. Muchos calculo que ya lo saben. Porque, bueno, ya saben que soy medio otaku. Bastante otaku. Pero sí, me gustaría conocer Japón. El día de hoy tengo un saludito muy especial para Hugo Pérez y su hijita. Para Aita y Ángela. Y para las panditas. Muchas gracias por los mensajitos tan lindos. Una comida que me guste. Y debo decir, en realidad estuve tanto, tanto tiempo comiendo esta comida que al final se terminó convirtiendo en una de mis comidas preferidas. Y es un plato extremadamente básico. Y es arroz con queso. Así, chicos. Así como lo ven. Arroz y le pones un pedazo de queso. Y dejás que el queso se derrita. Y me encanta. Pero es que lo tuve que comer por unas cuestiones de salud durante tanto, tanto, tanto tiempo. Que se terminó convirtiendo en un plato riquísimo para mí. Así que sí, me encanta el arroz con queso. Y sí, voy a decirlo también. El helado. Sí, debo decirlo. Eso sí, me encanta el helado. Y es algo que no voy a dejar nunca en mi vida. Un amor platónico. Y siempre. Desde siempre. De chiquitita, chiquitita, chiquitita. He estado enamorada de Johnny. Siempre me gustó. Y es como, ay, me encanta. Me encanta. Obvio que nunca nos vamos a conocer primero porque él está en Estados Unidos. Porque es un actor famoso de Hollywood. Porque prácticamente puede ser mi papá. Y porque ni tampoco hablamos el mismo idioma. Y porque nunca nos vamos a conocer. Porque no vamos a los mismos lugares ni nada por el estilo. Pero bueno. Me encanta Johnny Depp. ¿Tatuajes? No. No tengo tatuajes. Piercing. Ahora no los estoy usando realmente. Pero sí tengo hecho el agujero en la nariz. A veces me lo pongo, a veces me lo saco, me lo pongo, me lo saco. Seguramente quienes vieron fotos mías habrán visto que lo tengo. En algunas fotos sí, en otras no. Y tenía en una época el piercing en las cejas. Una manía que tengo. Y reconozco que esta me molesta mucho. Y es que no soporto ver las puertas de los armarios abiertas. Me ponen muy nerviosa. Es como que quizás no cerró del todo. Quedaron dos centímetros ahí medio abiertas. Y es que no, por favor, por favor, que se rate, se rate. No me gusta para nada. Una mascota, bueno, ya lo saben. Igualmente también lo están viendo acá en el video que me está haciendo poner bastante renegona. Y es Kira. Si extraño a alguien, sí. Extraño a mi papi. A mi papá, bueno, él hace ya varios años se fue al cielito. Y sí, muchas veces lo extraño. Siento que me hace un poquito de falta. Una fiesta preferida. Y me gusta mucho la Navidad. Me gusta por dos cosas. Primero porque yo digo, cuando estamos en diciembre se siente el olor a Navidad. Chicos, no me digan que no tengo razón. Hay olor a Navidad. Existe el olor a Navidad. Y el tema es que acá en Argentina cuando festejamos Navidad es verano. Entonces, no es como en las películas eso de una blanca Navidad. No, no va a haber nieve. O sea, aparte estoy en la playa. Tampoco va a haber, menos que menos, un muñeco de arena. No existe eso. Pero bueno, me gusta la Navidad. Mis juguetes preferidos. Cuando era chiquita me gustaban muchísimo, muchísimo. Bueno, ahora también me gustan los juguetes. Pero me gustaban muchísimo los pequeños ponies. Me encantaban los pequeños ponies. Pero aparte de eso, yo tenía un peluche preferido. Era un perro enorme. Que el primer día que me lo regalaron, así como me lo regalaron, lo puse al lado de una estufa. Fue sin querer, aviso. Y se le quemó toda la oreja. Y yo estaba llorando. Les digo, yo tendría más o menos, no sé, 5 o 6 añitos. Y yo estaba llorando. Y mi papá ahí, con una tijera, tratando de arreglarle la oreja pobre al perro. Y yo dije, bueno, ya sabía cómo se iba a llamar el perro. El perro se terminó llamando oreja quemada. Y, bueno, con el tiempo lo perdí por mudanzas y todo eso. Pero siempre fue como un amigo para mí. Si tengo hermanos, me lo han preguntado mucho. Si tengo un hermano menor, pero no tengo relación con él. ¿Dónde vivo? Me lo han preguntado mucho también. Vivo en Buenos Aires, Argentina. Todavía no voy a decir en qué parte de Buenos Aires. Voy a esperar a que lleguemos al millón para revelar esa información. ¿Cuánto mido? Mido 1 metro 70. Soy alta. Soy alta. ¿Cuál es el color de mis ojos? Y es celeste. Mis ojos son celestes naturales. Son así como lo ven, como vieron en algunas fotos. Es el color de mis ojos real. ¿Cuáles son mis apodos? Normalmente me dicen Ba, Bani o, bueno, mi papá me decía cuando era chiquita, Babu. Pero sí. Y mi nombre no es Bania, es Vanina. Aclaro eso. ¿Cuáles son mis animales preferidos? Muchos lo saben también, igualmente lo vuelvo a repetir. Es el hornito rinco y el oso panda. Son dos animales bastante raros, pero bueno. No soy muy normal, yo ya lo dije. ¿Mis princesas de Disney preferidas? Pues en este me tuve que debatir bastante. En realidad, porque no me identifico con mucho, con ninguna, pero al mismo tiempo me siento identificada un poquito. Y es con Bella de La Bella y la Bestia y con Ariel de La Sirenita. Mis frutas preferidas. Me gusta mucho la pera y me gusta mucho el melón. Me gusta la silbola también. Me gustan muchas frutas. Pero esas tres serían como mis preferidas. Y si colecciono algo, si colecciono mates. Mates, así sean comprados o mates que los pinto yo. Los colecciono, tengo como más o menos 50, 60 o 100 mates, no sé. Y creo que todavía voy a juntar muchos, muchos más. Espero que les hayan gustado estas 25 cosas sobre mí. Chicos, ya saben que los quiero mucho. Y si tienes alguna pregunta para dejarme para los otros 25 cosas sobre mí, déjalas acá abajito en comentarios. Que las que más like tengan las voy a estar seleccionando y las voy a estar respondiendo en la segunda parte. Nos estamos viendo dentro de un ratito súper chiquito nada más. ¡Chau, chau! Si te ha gustado el video, no olvides dejar like, comentar y compartir para que siga creciendo esta familia. ¡Chau!